Música Si se fue, lo se muy bien Ya no me lo recuerdes, por favor No ocurre a mí, amarla así Jamás debí confiarme en tu corazón Me dio una fecha que no pude resistirme a su perfume Y enseguida le enteré todo mi amor Y en mis pasos un instante Aunque fue por consolarme Si fuera a coca de mi copa del amor Hoy, cuando escucho por error Una voz como su voz Lo siento, no tengo tanta planta que me guarde el amor Y ese vino de dolor De mariposas de Dios Y hasta por el día de sus ganas Y hasta por el día de sus ganas Si fuera a coca de mi copa del amor Y así de mariposa No obstrué 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 Esta que va a ir de las mentos Y es el pino de tu amor A mis mariposas de ríos Y a sus de mamá, a sus alas Y corta mi nación Y no sé, si no me duraré Si me ha debido Y no sé, si no me duraré Tuví el corazón de los gatos De mano Algo de Bambna Roca Tu eres el corazón de los gatos De mano de quien él está Y no sé, si no me duraré Abdo de Bambna Roca Tuví el corazón de los gatos De mano de quien él está Con tu de las carñas un dolor que nadie aguanta el camino hoy como mi alma rota en el corazón de mi alma que amanezca el sol mi corazón en su pieza si un paso de piso y de prisa como mi alma rota en el corazón destrozado así que amigo de la alma sola echa piedazos es el saco de mi fracaso m Crypto 4 1 2 0 1 2 2 2 Música 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 Estamos entrando sin compras ¿Dónde quedó? Oye, mía Esta nación va para afuera Todos nos terminamos en ir Ya tú sabes Esta nación va para afuera Y está que te atrapa Que no se puede creer en la caída Que no se puede creer en la caída Dile que tú ves que la tienes controlada Pero tu cineita no eres nada Que no se puede creer en la caída 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se puede querer a la nariz! Y si tú eres reina, tienes tu rola Pero que venga, que te manda a camarar ¡Se puede querer a la nariz! ¡Se te pone en los ojos un mundo! Y la vida no se te queda quieta ¡Se puede querer a la nariz! Y si tú eres reina, eres tu rola Pero que venga, que te manda a camarar ¡Se puede querer a la nariz! Y si tú eres reina, tienes tu rola Y si tú eres reina, tienes tu rola ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.